Humanos compatriotas, cumplió 15 años, el príncipe maya, Luis Ernesto, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el hijo menor del presidente, cumplió 15 años, y el presidente subió una fotito festejando las 15 primaveras de su vástago, mire nomás que chulada, obviamente esa foto es del pasado, ya que pues cumplió 15 años, tiene algún tipo de enfermedad, pues no, es una foto del pasado, humanos infelices, de eso hablaremos, también te hablaré, maldita sea, de cómo ya van a retirar la palmera, yo ni sabía que había una pinche palmera legendaria en Ciudad de México, la van a quitar, y la gente, como koala, se despide de la palmera, de eso hablaremos, hola, maldita sea, yo soy Makalakesh, perdón por no subir videos ayer, es que ayer decidí tomarme un descanso, si ves esto en YouTube, suscríbete, que el silencio nos está matando, si ves esto en Facebook, dale like a la página, compas, pues, a ver, primero lo de la palma, el asunto es este, este, compas, dice así, con muestras de cariño y abrazos tipo panda, digo, tipo koala, y tristeza, se despidieron de la palma de reforma, visitantes le dedicaron abrazos, fotos, suspiros, y hasta le pidieron perdón, imagen icónica de la Ciudad de México, programa de saneamiento determinó que de quince mil en la ciudad, cuatrocientos noventa y dos, no tienen remedio, humanos infelices, van a cambiar la, la, la palmera, aquí la gente, pues, se está despidiendo, aquí esta mujer, como que hasta fantaseaba con la palmera, dijo, antes de que la quiten, déjenle, doy una rimón a la palmera, a lo mejor ya hasta me, me tocan sus cocos, humanos infelices, este es el asunto, adiós a la palmera, que otra cosa está pasando, bueno, la palmera dice esto, compas, entre nostalgia y llanto, cientos acuden a despedirse de la palma, aquí están las fotos, miren los ciudadanos, compas, pues, este, tristes, tristes, ya que la palmerita se va, compas, yo ni, yo no la, no la recuerdo, obviamente, no, no soy chilango, cuando fui a Ciudad de México, no, no, no recuerdo que se me había quedado grabada, o que me dijeran que viera la palma, pero el punto es que una palma, que tiene como cien años, le dio por ahí un pinche hongo, no sé, a lo mejor, el Lili Telles, ahí le escupió y ya envenenó la, la, la palmera, el asunto es que le cayó un hongo, la van a quitar, la van a trasplantar, la van a cambiar de lugar, ahí, que pongan una jacaranda, no te creas, no sé, pongan un pinche cactus, que pongan un cactus, de esos que crecen un chingo, ni le desechas agua, ni nada, ahí, son bien burras, pinche cactus, te rayen chingón, humanos, y sirve que nadie lo escala, cabrón, ahí ya ves que cuando juegan la selección mexicana, nos da por escalar cosas, compas, ese es el asunto de la palma, también ayer, compas, el presidente, Sweet Cotton Head, follador de derechas, este, puso este tuit, el tuit dice, comenzamos la gira el jueves en Veracruz y supervisamos carreteras del norte del estado y de la Huasteca Potosina, mañana regreso, a la Ciudad de México y pasaremos el día con Jesús, perdón, le dije Luis Ernesto, es Jesús Ernesto, que hoy cumple quince años, qué maravilla, pues felicidades al hijo menor de López Obrador, cumple quince años, la adolescencia, una edad muy difícil, ¿por qué se le dice adolescencia? porque adolecemos de muchos problemas emocionales, nuestro cuerpo está cambiando, hay pelo donde antes no había pelo, ustedes saben que vemos fotos de chicas sensuales y decimos, güey, qué pasa aquí abajo, seguro está en la mera edad, compa, el asunto es que es una edad muy difícil, esperemos los perros asqueros de derecha no lo ataquen, no ataquen a un adolescente, que ustedes saben que pues adolecemos de todo a esas edades, el presidente avisa que hoy pasará dominguito, pues con su familia, festejándole las quince primaveras a su hijito, compas, qué chingón que el presidente pues le dedica tiempo a su familia, si bien lo dicen en la película del padrino, un hombre que no le dedica tiempo a su familia no es hombre, y es por eso que el presidente, miren, humanos compatriotas, ustedes qué opinan, maldita sea, deja tu like, suscríbete, buen dominguito, relájense, adiós.